bienvenidos a mi canal alvarado contigo mi nombre es giovanni alvarado y te mando un abrazo y un saludo en donde quiera que te encuentres amigos en esta oportunidad voy a tratar de enseñarles como yo hago la fecha de la casa o el o el overgen verdad que va en esta casa hay dos maneras cuando cuando lleva siding y cuando lleva cuando lleva perdón cuando cuando es de cemento el sofit y cuando es de plástico el sofit en esta oportunidad en esta casa lo que vamos a instalar van a ser sofit de plástico verdad lo que va por debajo entonces es un sofit de plástico por lo tanto vamos a disponer un una por cuatro la que va a llevar acá y yo les voy a ir mostrando paso a paso y también les voy a explicar cómo es que va la cuando no lleva el sofit de plástico sino que lleva el de cemento quédense con nosotros a la hora que yo vaya a colocar mi 2 por 6 fecha así como éste aquí si se dan cuenta pues le dejamos siempre esta grada de siempre se la cortamos entonces lo que es lo que hacemos lo que hago yo es que lo pongo de ese de ese corte hacia arriba aquí está el otro y hacemos lo mismo ok así y luego pues en la parte de arriba queda más o menos así de esta manera entonces ahí trabaja el playboy y me trabaja a nivel aquí con esta parte de aquí abajo y así lo vamos a ir haciendo hasta que lleguemos a que lado y ustedes van a ir viendo poco a poco vamos a ir Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Amigos, a esta es la que nosotros le llamamos fecha en inglés. Y esto sería el overhang, ¿verdad? El overhang sería lo que sale de la casa. Entonces, a esto nosotros le llamamos fecha. Y lo que va a ir clavado aquí abajo, aquí yo les explicaba que va a ser de concreto. O es de plástico, cuando es de plástico, lleva un 1x4. Cuando es de concreto, no lo lleva, sino que lleva un 2x4. Ahorita lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Entonces, esta es la fecha. Y de aquí vamos a sacar ahorita el nivel por la parte de abajo para poder chocolatear o para tirar una línea en toda la pared. Ahorita ya está en cuenta, ya saqué el nivel de la parte de abajo. Pero en esta ocasión, como lo que les dije, voy a poner un 1x4, un 1x4 aquí abajo. Por lo tanto, de grosor, esa 1x4, mide 3 cuartos. Entonces, de mi marca de nivel, yo ahorita voy a subirme 3 cuartos. Y en esa línea, sí ya voy a marcar, ¿verdad? Después de que me suba los 3 cuartos. Pero digamos que lo que vamos a poner, se va a hacer de concreto esta parte de aquí. Entonces, ese nivel que les saqué ahí, ya ahí lo dejaría. Ahí lo único que tendría que hacer es poner mi 2x4 por la parte de ahí. De adentro, y luego pondría, ¿verdad? 1x4, donde trabaja la de concreto. Ahorita les voy a ir explicando por lo poco. Ahora ya voy a subirme 3 cuartos. Y ahora, para que me quede, para que me quede al mismo nivel toda la casa, lo que voy a hacer es que de esos 3 cuartos, voy a engancharme de la parte de arriba de la pared. Bueno, así de esta manera. Y entonces, esa medida que me dio, se la voy a poner en toda la casa, para que todo quede al mismo nivel. Y son desinflujadas. Y son desinflujadas. Y son desinflujadas. Y ya está. Y ahorita lo marqué en medio también, marqué en toda la orilla, en cada esquina de la pared y en medio. Y lo hice de esta manera porque es bien larga la pared, por lo tanto, si yo lo marco de un lado hasta el otro extremo, el hilo cuando se planea me va a quedar como un poco así, ¿verdad? Y ya está abajo, entonces no queremos eso, sino que nos quede una sola, queremos que nos quede una sola, adivino, por lo tanto, entonces le puse once aquí, once en medio y once en el otro lado de la pared. Así de la manera me va a quedar una línea bien derecha. Ahora vamos a poner esta una por cuatro topada a la pared. Y como no tiene ese papel blanco del Tyvek, entonces aquí puedo seguir donde están los dos con cuatro, ¿verdad? Y ahí clavarlos. Y ahí clavarlos. Y ya está. Ahora voy a ponerle los bloques, los bloques que van aquí adentro. Esos bloques los voy a poner en la parte de aquí, flush o even en la parte de abajo. Y aquí en la parte de aquí me voy a subir los tres cuartos que se acuerdan que me subí en la pared. Bueno, los tres cuartos me tengo que subir aquí también con los claves o bloques. Y para eso voy a utilizar un pedazo del mismo 1x4 para que me vaya quedando bien. Y ya está. 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 Ahorita ya estoy utilizando la piecita que les di de tres cuartos. Entonces lo pongo que esta parte de acá me quede even así, miren, ahora les voy a enseñar. Me queda en la parte de aquí, even por la parte de adentro y me queda even acá, even aquí, even aquí y aquí. Y así en todo lo vamos a hacer de esta parte de esta parte de esta parte de aquí hasta aquí le voy a poner 9 pulgadas. Perdón, le voy a poner 9 pulgadas. Y ahí vamos a ir clavando. Y ahí vamos a ir clavando esta 1x4. Y ahí vamos a ir clavando esta 1x4. Ahorita aquí le voy a marcar mis 9 pulgadas. Así como siempre, aquí en medio y hasta la otra lado. Y ahí vamos a ir clavando. 1x4 de la línea que acabamos de hacer, de la línea que acabamos de marcar. De esa línea hacia adentro va a ir nuestro 1x4. y ahí vamos a ir clavando. Y ahora vamos a ir clavando. Y así es como se instala entonces la 1.4 Ahorita les quiero explicar algo Bueno como Ahora este 1x4 Este 1x4 de aquí Aquí está a nivel Porque se acuerda que nos subimos Aquí se instala mi marca Este nivel hasta acá Pero luego yo me subí Tres cuartos Porque sabía que iba a venir con esta De aquí por abajo Entonces ahora el que hace el sofit Como es de plástico Lo va a clavar de aquí hasta aquí Entonces ya le queda nivel Y el del ladrillo Si se da cuenta Ahí está el pequeño saliente para el ladrillo Entonces el ladrillo viene a nivel A nivel A nivel Y lo pone en cabalito Adentro de esta De esta 1x4 Por eso es que le digo que Miramos 9 hasta acá Perdón 9 hasta acá Porque aquí tenemos 5 y media Y más 3 y media Cabal Complementamos las 9 pulgadas Ahora bien Digamos que esto Lo que hubiera llevado En vez de llevar plástico El sofit de plástico Sino que hay un sofit que le ponen De cemento ¿Verdad? Hay uno de cemento Entonces ese de cemento Lo que hacemos Es que ponemos 2x4 aquí Y lo ponemos a nivel De aquí Así como está a nivel Esto 2x4 lo hubiéramos puesto Aquí abajo Luego Estos bloques Pues hubieran quedado a nivel ¿Verdad? Todo a nivel Pero el 2x4 Que le vamos a poner aquí Pero aquí se le pone un 2x4 Pero este 2x4 No se lo pone a las 9 Sino que se le pone De los 5 y medio Hacia adentro Porque cuando La persona que viene con el sofit Le pone uno de cemento Se lo pone hasta acá En los bloques ¿Verdad? Y luego ese 1x4 Es para clavarle 1x4 de concreto Por todo Aquí viene Por todo allá ¿Verdad? Y esa es la única diferencia Pero así es como se Se arma O se hace la fecha O el overgen A esto se le llama overgen ¿Verdad? Y a esto se le llama Fecha Y aquí lo que le clavamos Se le llama A lo que clavamos aquí Se le llama el sofit Y así amigos Se vería Lo que le estaba explicando Si por ejemplo Aquí vaya Aquí no va a llevar ladrillo Si se dan cuenta Ahí no está la saliente Donde lleva ladrillo Aquí Va a llevar Siding O puede llevar Estuco Y así Es como se Se hace la fecha Que quede Con el Even aquí Y aquí Even con el nivel ¿Verdad? A nivel Desde aquí Hasta esta parte De acá Pero como aquí Va a ser El sofit Cuando no lleva ladrillo ¿Verdad? Cuando no lleva ladrillo Entonces Ya sea de concreto O de plástico ¿Verdad? El sofit Que va a ir aquí abajo Entonces esto Queda a nivel De aquí Hasta este 2x4 Aquí A nivel Y así están los bloques Se dan cuenta Ellos quedan a nivel Entre este 2x4 Y la fecha Y así es como se corta Cuando no lleva ladrillo Pero entonces Así también Digamos que Esta casa Llevaría Sofit De De concreto Entonces Nosotros Le marcaríamos ¿Verdad? 3 y media De la pared Le marcaríamos 3 y media Hasta aquí Perdón 5 y media Perdón 5 y media Le marcaríamos 5 y media Desde aquí Hasta donde nos dé Luego Entonces pondríamos Nuestro 2x4 Así como vimos El 1x4 Así Así lo pondríamos Pero esto sería De los 5 y media Hacia adentro Y corriendo por todo lado Para que En esta parte de aquí Si dan cuenta En esta parte de aquí Aquí se va a clavar Un bomba Porque se va a clavar De esta manera Pero todo de concreto Entonces cuando Cuando lleva ladrillo Y el sofit Este concreto Se clava de aquí Al mero bloque De acá Al mero bloque Y luego en este 2x4 Que va así ¿Verdad? Ahí es donde va clavado La 1x4 De concreto Entonces esto Cuando lleva ladrillo Y es de Y es de concreto Este 2x4 Queda saliente Si se dan cuenta Queda salido No queda nivel ¿Verdad? Quedaría salido Quedaría más abajo De lo normal Pero si llevaría Pero si llevaría Si llevaría Si llevaría Verdad El de plástico Que nosotros Estamos haciendo Solo llevaría El 1x4 Pero iría Como les enseñé Ya Un 3x4 Hacia arriba Ok amigo Algo que les quería Enseñar Acerca De este corte Que va ahí Miren Esta es nuestra Nuestra fecha Y si se dan cuenta Este techo Aquí es la parte Del techo Y ese corte Que está ahí Es para que pase El plago ¿Se fijan? Entonces ahorita Les voy a enseñar Como que se hace Esa parte de ahí Con mi escuadra Para que tengan Una idea Ahí Ahí está nuestra esquina Y luego viene La fecha Y miren Llega hasta ahí Y ahí nosotros Metemos el plywood Ahorita se los voy a enseñar Como se hace Este es nuestro 2x6 Este vendría a ser Nuestro 2x6 Para fecha Entonces venimos Agarramos la escuadra Y la ponemos De esta manera La vamos a trabajar Aquí En esta parte de aquí Ahora bien Como este techo Que yo estoy haciendo ¿Verdad? El techo que yo hice Es un 8 Por lo tanto Aquí mire Aquí donde dice El común Aquí dice cut Y aquí dice común Entonces aquí En esta numeración Es donde yo voy a Voy ahorita a marcarles Para que tengan una idea Ahora Entonces aquí Está mi punto Este siempre va a ser Nuestro punto Luego Aquí está el 8 Entonces en ese 8 Vengo yo Y lo marco ¿Ok? Después que le hago Una marca Con mi escuadra Me recorro De esta manera ¿Ok? De esta manera Y ahí Entonces ahora Lo marco Y lo trato De marcar Hasta que pase ¿Verdad? Entonces Ahora sí Ya se dan cuenta Este es el corte Que les acaba de enseñar Como es que se hace Y de esta manera Es como sale Y así es como Se hace el overhand O el sofit O la fecha De una casa Cuando lleva Cuando lleva De plástico El sofit De plástico Y cuando lleva Verdad El sofit De concreto Desde ya Muchas gracias Por haber visto El video Hasta el final No olvides De suscribirte No olvides De activar La campanita De notificaciones Para que seas Uno de los primeros En ver Los videos Que publico Cada semana Y desde ya Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo video Que Dios te diga